El último adiós al expresidente salvadoreño Francisco Flores, quien falleció de un derrame cerebral. Pero la polémica le sigue hasta en la tumba, ya que su muerte se produjo en medio de un juicio en su contra por presunta corrupción. Samuel Ares Amplía desde El Salvador. Fue un acto sencillo y sin honores presidenciales, el último deseo del exmandatario de 56 años. El féretro con los restos mortales de Francisco Flores fue recibido en la Basílica de Guadalupe de San Salvador, en medio de mucha indignación y dolor de sus seguidores. Un dolor para todos, para alguien que sirvió la patria, de verdad. Entre los asistentes estaba esta salvadoreña residente en Estados Unidos, quien lo recuerda como el hombre que gestionó el TPS durante la administración Bush. Lo siento mucho, cualquiera, es mi país. Como quiera que sea, tengo dos patrias, la de allá y la de acá. Francisco Flores falleció en medio de un juicio en su contra por supuesta corrupción. Guardaba arresto domiciliario mientras se determinaba cuál había sido el destino de unos 15 millones de dólares donados por Taiwán. Un juicio que, según su familia, le habría ocasionado la muerte. Al día siguiente de la muerte, su hijo publicó un video en redes sociales haciendo fuertes señalamientos contra ARENA, el partido político al que perteneció su padre. El dinero siempre estuvo en ARENA desde el principio, aun que ellos lo negaran. Ahí está su respuesta, ahí está lo que tanto querían saber. Ahora ya saben a dónde apuntar los dedos. Minutos después, el video fue retirado. Desde el inicio de la investigación en contra del exmandatario, Juan Marcos Flores aseguró que defendería a su padre hasta el final. Los acusadores particulares insisten en que el expresidente tuvo participación en el delito y que hay más involucrados. Estos 15 millones, 10 millones, fueron a parar a las cuentas del partido ARENA. Por lo tanto, uno de los principales destinatarios fue el partido ARENA. En medio de esta controversia, despidieron al hombre que será recordado por haber dolarizado la economía salvadoreña y por haber protagonizado una discusión pública con Fidel Castro durante la cumbre iberoamericana de presidente de Panamá en el año 2000. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Bueno, después de la misa, los restos mortales del expresidente Flores fueron cremados en una ceremonia privada. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.